Muy buenas chicos y bienvenidos a una... Hace tiempo que no digo el saludo así, ¿no? Nada, da igual, a la mierda Vamos allá De verdad era necesario, de verdad Ha salido perdiendo, incluso el que venía tranquilo Imagínate lo agresivo que ha sido Pues eso, parcursito con el Outlet Un vehículo que mola Y que yo me compraría en la vida real Bueno, esa papelera es que quería que la empujara un poquito Y digo, voy a hacer el favor Y eso hice, la empotré Y se marchó Bro Espera un momento Un momento Un momento What moment Vale, ya está He tenido que poner el móvil en la alfombra Porque lo tenía en la mesa Y claro, cuando me mandan un whatsapp Una notificación de instagram, de twitch o lo que sea Hace No es plan No es plan Que guapo tiene el buggy este, ¿no? Y se creerá muy bueno por tenerlo así, tío Que no tenéis ni idea Aparta Hostia Qué rápido que va Vale Ale, hop Ale, hop Ahí estamos Un poquito por aquí Un poquito por allá Hostia Ah, vale, vale Estoy en un grupo Me había asustado Me había asustado Luego voy a padecir Va, yo creo que este salto es perfecto Para irme a la mierda ¿Sabes? Hay saltos Que son buenos Hay saltos Que son perfectos Para irse a la mierda Y el Eres más rata Que los hastes Que yo tenía Desgraciado Perfecto De 6 Hemos tirado a 5 Hombre Un suscriptor ha dicho Suerte No me lo creo Ha deseado suerte a todos Nah Estará borracho Creo yo Y por donde lo hice Cosi Por mi canal de discord Lo que pasa es que como no te unes Pues no sabes cuando juego Y todas esas cosas Pero bien La vida está hecha para dos Y ya está Vale Perfecto Me he cagado En el control Cosi ¿Estás bien? Pues no No voy a estar bien Ahora sí Y viene uno detrás Cuidado ¿Se has intentado liar? Cosi No Se me ha descontrolado el coche ¿Aquí salta tanto, tío? Si solo hay que hacer así Madre mía ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Qué me había salido? Perfecto Ahora sí ¡Vámonos! Back boys Let's go No me lo creo Es que encima he rozado El punto Lo he hecho así O sea, lo he rozado Lo he rozado Al límite ¿Vale? Como he metido las ruedas Mira, mira, mira ¿Hola? Lo he flipado Lo he dicho Este zumba ¿Dónde va? ¿No se ha dado cuenta Que la carrera No es por ahí? Pues la verdad ¿Pero qué hace esta puerta? ¿Aquí? Si antes el mirai No la he visto Mira, estoy flipando, tío Que me va a tocar Dar toda la Se guañía Qué pereza, chicos Qué pereza me están dando De verdad Encima Son Vámonos Son dos Vale Pensaba que eran tres Si hubieran sido tres Ya no hubiera jugado la carrera Hostia, esto molaría Como un carrera troll Un de esto aquí Y una rampa escondida Por ahí dentro De verdad Yo no sé Si es que lo hago A propósito O qué Pero eso es lo que te digo Que Tengo que repetirlo Eso es lo que te digo Crack Tu papá Tu papá Cállate Se ha caído Lo he dicho Tu papá Y se ha puesto nervioso La vida Joder El amarillo Cómo va, ¿no? Tío, de verdad Joder Tengo paciencia Pero tanto Como para aguantar Es que No me deja el coche Ver desde arriba, tío Vamos Si tú puedes Gracias, bro Yo también te quiero Hombre, ya me he pasado Bastante Realmente Tonto Tonto Que eres muy malo Sí, sí Que eres muy tonto Me estás caído No, 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 no No le he dicho nada No le he dicho nada Joder, parece que lo hago adrede, tío Le deseo el mal a alguien y ya Que llevo un tío detrás Llevo un tío detrás Y parece que viene un poco impaciente Al menos impaciente no me cambia Hostia, menos mal que no he saltado Pensaba que ya había llegado al suelo Vale Segunda posición Supongo que será por aquí Claro, bro Que esto No sé yo cómo va Vale Bastante fácil Pero El suscriptor se nos ha escapado Eh, chicos Se nos ha escapado Bastante Nada De verdad Estaba leyendo discos El hombre que le he dicho antes Tu papá me dice Cosi, lo siento No lo he hecho adrede He intentado frenar Y el coche no frenaba Sí, claro Sí, claro Hoy me lo creo Más que haría tiranía esto Ya está, tío Mañana no juegas conmigo Ya está Super franquista todo ¿Qué hago? ¿Me meto un dedo en el ojete? Chicos Me meto un dedo por el culito Me meto un dedo en el culito A ver ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ahora sí, ¿no? Vale Hostia Queda poco Queda poquito No sé cómo me lo he pasado Pero me da igual Vale Y aquí está el primero Que no se las ha de pasar Y es más fácil Que cagar para dentro Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se ha caído Se ha puesto nervioso Mira, bro Te lo dedico ¡Hostia! Bueno Ya tenemos sol para YouTube Lo he flipado, ¿eh? Lo hago todos los días, en verdad Ay, esta la he cogido mal ¡Me caigo! ¡Ah! Cosi, por favor Cosi, por favor Va primero No la lies, por favor Por favor, Cosi No, no puede ser Está buenísima Tranquilos Que está todo controlado Sí Está más controlado Que una mierda Que viene Que viene ¿Lo vuelvo a hacer ilegal O lo hago legal, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Pues lo voy a hacer legal No me lo creo No me lo estoy No me lo estoy creyendo Es que, tío Hay que firmar Un papel Mucho hablar por Discord No me lo creo No me lo creo Me he caído No puede ser No me lo creo Y para el tío Se lo pasa ahí, tío Y queda primero Porque así es la vía, chicos La vía es para dos Y para mí no La verdad Ah, me ha ganado En el último punto me ha ganado Para que luego veáis Se quejaba De que iba a perder Y para el tío Y me gana Felicidades Has conseguido Un premio Una mierda Se ha caído Se ha caído Se ha caído, chicos ¿Sabéis lo que pasa al ritmo de una tortuga? Exactamente lo que voy a hacer Yo ahora mismo O me lo paso O me lo paso Pero una pregunta ¿Por qué le cuesta tanto A ese hombre Pasarse esta mierda, tío? No lo entiendo No lo entiendo La verdad Es que no lo entiendo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal? Venga Nos vemos En la próxima carrera Adiós Pues nada, chicos Tengo que deciros una cosa Voy a beber agua Y os la digo Eh Se me ha hecho La carrera Eterna Y ha durado 12 minutos No digo más Así que nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Cuidado Que te vas muy para atrás Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Hasta luego Adiós